Con el miércoles de ceniza inicia el tiempo de cuaresma dentro de la iglesia católica, siendo la cuaresma un periodo de 40 días de preparación previos a la pascua, que comienza el miércoles de ceniza y termina el jueves santo. Para la iglesia católica el tiempo de cuaresma es un momento de perdón, reflexión y reconciliación y comienza justamente en el miércoles de ceniza. En esta ceremonia el sacerdote hace una cruz en la frente de la persona con ceniza, pero este año debido a la pandemia del COVID-19 se realizará de otra manera. Este año por motivo de la pandemia la santa se le ha dispuesto que el rito de la ceniza se realice de otra forma. El sacerdote después de proclamar una fórmula derramará un poco de ceniza sobre la cabeza de cada persona, no se aplicará en la frente para evitar el contacto físico directo. Esta no es una forma nueva de recibir la ceniza, sino una fórmula tradicional aprobada por la iglesia católica. Si usted transita por la tarde en la ciudad de San Salvador, recuerde que los hermanos de las comunidades parroquiales de la iglesia San Oscar Arnulfo Romero impondrán la ceniza y llevarán la sagrada comunión en cuatro puntos de la ciudad, en la avenida Sierra Nevada y calle Atizlan, avenida Bernal y calle Toluca, sobre calle Los Isimiles y en el parque de la colonia Toluca. TCS Noticias.